Baila loco, vos no quieras, vengas de mucho cuidado, te conserva la cabeza, problemas no te han faltado En el baile del muñeco, te pasas la vida entera, no te importa que la gente, mejor jugar por lo que quieras En el baile del muñeco, te la pasas con palito, con palito, con palito, con palito, con palito, con palito, con palito Con palito, 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 con palito Gracias por ver el video.